Ahora sí, ahora sí mujeres a bailar Prepárense las velas, que les voy a cantar Prepárense las velas, que les voy a cantar Esta cumbia sabrosa, con sabor a manjar Esta cumbia sabrosa, con sabor a manjar Vente a la rueda negra, vente estoy esperando No cuentes a mi suegra, porque no mata palo Vente a la rueda negra, vente estoy esperando No cuentes a mi suegra, porque no mata palo Ahora que yo me vaya, les pido un gran favor Ahora que yo me vaya, les pido un gran favor Cuídeme en la atarraya, el piso y el tambor Cuídeme en la atarraya, el piso y el tambor Vente a la rueda negra, vente estoy esperando No cuentes a mi suegra, porque no mata palo Vente a la rueda negra, vente estoy esperando No cuentes a mi suegra, porque no mata palo No cuentes a mi suegra, porque no mata palo No cuentes a mi suegra, que no mata palo No cuentes a mi suegra, no mata palo Gracias por ver el video